¿Qué es el vehículo de la comunidad? Un establecimiento educativo, la escuela normal, los profesores, los alumnos no tienen lugar, la gente que viene a hacer trámite a la policía tampoco tiene lugar para estacionar, aparte el aspecto que dan por el abandono de hace mucho tiempo que están aquí, así que están pidiendo que sean retirados de la calle Patterson, donde podemos ver, allí también hay vehículos secuestrados, está la escuela normal y acá están las dependencias policiales. Otra de las problemáticas es la acumulación de basura que hay debajo de todos estos vehículos, porque no se puede proceder a la limpieza, así que son varios inconvenientes que provocan la presencia de estos vehículos secuestrados acá, en esta calle, en la calle Patterson, justo enfrente, por un lado un establecimiento educativo y por otro lado las dependencias policiales. Gracias. 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 Gracias.